La meta central para los próximos cuatro años que tiene el Plan Nacional para el Buen Vivir es el cambio de la matriz productiva. La matriz productiva es la forma como una sociedad se organiza para producir determinado bien o servicio. La economía del Ecuador se ha caracterizado por ser proveedora de materias primas para el mercado internacional y al mismo tiempo importadora de bienes de mayor valor agregado. La materia prima es lo que provee la naturaleza. No necesita mayor tecnificación ni inversión. No posee ningún valor adicional. Su precio es variable de acuerdo al mercado internacional. E históricamente, sólo los exportadores se han beneficiado. ¿Y a qué quiere llegar el Ecuador? A desarrollar industrias como la refinería, siderúrgica, petroquímica y astilleros que elaboren productos con valor agregado, que incluye a mano de obra, desarrollo tecnológico y talento humano adicional. Su precio se multiplica al ser productos terminados de venta al público con valor agregado. Sustituir importaciones con productos nacionales. La industria se vuelve inclusiva y equitativa, brindando oportunidades a diversas ramas del talento humano y a sectores de la economía popular y solidaria. Es por esto que el gobierno del Ecuador creó el Ministerio de Sectores Estratégicos para ramificar la industria nacional y para que la inversión internacional encuentre en nuestro país las condiciones necesarias para desarrollarse. Buscar nuevas formas de producir energía limpia. Dejar de importar e inclusive convertir al Ecuador en exportador de energía mediante la diversificación de la matriz energética. Impulsar la explotación consciente de los recursos mineros y petroleros del país. Aprovechar los recursos hídricos al máximo y brindar condiciones óptimas de desarrollo al sector agrícola mediante los proyectos multipropósitos e incluir mediante la expansión de las telecomunicaciones a los sectores más lejanos del país en el mundo globalizado y brindar comunicación de alta tecnología a las industrias. Hoy el desarrollo de la industria nacional y el impulso a la inversión extranjera serán los pilares para lograr un país soberano, productivo e inclusivo que no dependa de sus recursos sino de su talento humano.